De nuevo la anormalidad académica se toma a las instituciones educativas de la ciudad por cuenta de la inconformidad de los estudiantes, que de nuevo exigen recuperar la prestación del servicio gratuito de transporte escolar. La toma pacífica está por motivo de la irregularidad que tiene la Secretaría de Educación y posiblemente la alcaldía porque no han tomado cartas en el asunto por el transporte. Ya hay dos semanas consecutivas que los estudiantes tienen que pagar el transporte. Así como el Instituto Técnico Superior Industrial, estudiantes de otras instituciones como el Colegio El Castillo, el Técnico de Comercio, el Colegio John F. Kennedy, la institución educativa José Antonio Galán, se unieron en este paro con la misma exigencia. Pues la verdad todavía no hemos tenido, yo como personero, diálogo con el Secretario de Educación. Hoy no, obviamente, y la solución que me acaban obviamente de informar es que él dice que todavía no hay dinero para el transporte público. Es que nos solucionen prontamente, o sea, solamente que nos digan, tienen transporte público, se lo garantizamos, el dinero ya estaba porque es que realmente el dinero estaba y no sé por qué pueden de un momento a otro determinar que no hay dinero para el transporte. Estudiantes del Instituto Técnico Superior de Comercio además tienen otras exigencias frente a arreglos que requiere la institución educativa. Queríamos informarles que la toma del colegio se hacía tanto por lo del transporte público y tanto por las, o sea, también problemáticas internas, ya que no se ha visto así como, digamos, la evolución y también por infraestructura, mantenimiento y dotación deportiva, nada que se haga acá en nuestra institución. Esta normalidad académica, anuncian los estudiantes, se mantendrá hasta tanto no tengan una concreta respuesta frente a la posibilidad de retomar el subsidio de transporte escolar.